Hola amigos de Youtube hoy les vengo a enseñar una de piezas ultra Bien empecemos XD bien primero tienen que descargarse este programa que dejare en la descripcion del video Pero antes de eso tiene que desactivar el antivirus Algunos piensan que le entra virus a la PC pero Nah eso es mentiras XD yo la primera vez que hice eso andaba inseguro XD Así que lo intente y me funciono XD bien ustedes desactivan su antivirus XD bien tiene que dejarlo en una hora Bien empecemos XD una vez descargado tiene que dirigirse al juego y poner una resolucion de 800x600 Tiene que quedarle el juego así XD bien una vez hecho esto activan el act les aparecerá una mierdita al costado del juego Escogen un carro el que sea yo escogeré mi chanda de BMW XD luego salen a la calle Una vez hecho esto escogen una carrera de polisontes XD o sea de persecuciones en equipo yo escogeré esta La carrera de polisontes XD La carrera de polisontes XD La carrera de polisontes XD Bien para los que tienen portátil al lado derecho hay una tecla que dice apague XD bien la oprimen les aparece marcado en rojo después de eso dejan que cargue el juego puto juego de mierda XD Nooooooo mejor me quedare callado para esto cargue XD Ya una vez empezado esto asi se me olvidaba es mejor activar la tanqueta al maximo que es control F1 Y tiene que llegar a la meta bien voy a contar unos chistes mientras termina esta carrera de mierda lo o o x de un hombre le dice a un amigo Mi esposa esta en una dieta de 3 semanas De verdad? Cuanto ha perdido hasta ahora? Dos semanas XD ajajajajajajajajajajajajajaxtddddddddddddddddddddddddddv Que chiste tan malo xd jajaja aqui va otro xd La esposa le pregunta a su esposo, ¿Te fijaste, cariño? Compré un nuevo cepillo para el inodoro. Si responde el hombre, pero me sigue gustando más el papel. Ajajajajajajajaja xdddddddddddddddddddddddd. Una vecina encuentra a un niñito sentado en las escaleras, llorando. ¿Qué sucede? Le pregunta la mujer al pequeño. Es que mi padre responde el niño entre sollozos se golpeó el dedo con un martillo. Entonces, ¿Por qué lloras tú? Porque me reí primero. Una mujer frota una lámpara y aparece un genio Eres una buena mujer, así que te concederé un deseo, dice el genio ¿Ves ese gato? Es la única compañía que tengo, pero me gustaría tener a un hombre guapo y fuerte a mi lado, dice la mujer El genio acepta y, puff El gato se convierte en un hombre parecido a Brad Pitt, con los músculos abdominales marcados La mujer salta a su regazo y lo cubre de besos ¿Tienes algo que decir antes de que hagamos el amor? Le pregunta Si responde el hombre, apuesto a que desearías no haberme castrado la semana pasada.j Jajajajajajajaja XDDDDDDDDDDD Que chistes tan malos XD Mejor me quedo callado XD Siisiisi Y ya termine XD Bien si ven que al puto costado del juego aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc Ya ahí andan sacando piezas por lo menos déjenlo hasta que vaya en mil y luego revisan su escritorio aumenta todo dinero mods piezas marca y piezas xd les recomiendo primero borrar todo lo que tiene en el escritorio así es mejor xdddddddd bien eso fue todo algunas veces sale nutra y cosas de 3. Estrella peor es nada xd bien esto fue todo así una cosa más un saludo a mis suscriptores estos xd y un saludo a cristian lizarazo vaca orduz luis alfredo juan gabriel xd no les digo sobrenombres porque me da pereza jajajajajajajajajajajaja xd bien eso fue todo espero que les haya gustado el tutorial y que espero que les sirva. Suscribanse en así una cosa más delen me gusta a mi sexy página de fazeboca y subiré mis vídeos si alguien está interesados a ver más a delen me gusta a la página bien me despido xd. Suscribanse en así una cosa más delen me gusta a mi Nico y su posti. Gracias por ver el video.